El tapo en la casa El tapo en la casa El tapo en la casa Todo el mundo a quitarse el flow Vamos pa' la playa que hace calor Rafañal me muero Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero Vamos pa' la playa que hace calor Rafañal me muero Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero Y no hay que seguirte todo Hay que seguirte todo Fica del corto Pica del corto Fica del corto Fica del corto la arena y está bien buena. Vámonos pa'l agua porque el beso se pone que quema. Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tú quieras. Ponte ese aquí, mami, para broncearte y un par de carreras. Mijo, hay que seguirte el top, hay que seguirte el top, hay que seguirte el top. Mijo, hay que seguirte el top, hay que seguirte el top, hay que seguirte el top. Míjate el top. Hello baby, quiero que te lo quites, que ves sensual, estás bien buena, suéltate el pelo. Chula, 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 chula. Dale duro. Hay que seguirte el top, hay que seguirte el top, hay que seguirte el top. Míjate el top, hay que seguirte el top, hay que seguirte el top. Míjate el top, hay que seguirte el top, hay que seguirte el top. Míjate el top, hay que seguirte el top, hay que seguirte el top. Míjate 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 el top.